Música Me gusta contar historias sobre gente que nunca existió. Música Sobre personas que hicieron cosas que en realidad nunca hicieron. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Rodolfo, poeta genio. Por completo, ficticio e inverosímil. Que escribía palabras hermosas. Palabras hermosas. Cada vez que escribía. Palabras. Palabras. Eso era de un vértigo incontrolable para él. Imaginemos la situación. Pongámonos en su lugar. Entendamos. Que no siempre es atinado escribir palabras hermosas. 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 Rodolfo. De hecho. Era un líder sindical. Y muchas veces debía escribir reclamos a los patrones o al Estado. Su estilo de reclamo se había vuelto famoso en todo el ámbito del sindicalismo. No siempre es atinado. 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 ese asunto. Por otra parte, su genialidad poética no se manifestaba solo por la letra escrita, sino también en su oralidad. Rodolfo era profundo, elegante, conciso, metafórico, intenso y de momentos también gracioso y polivalente en casi todo lo que decía. Nueve novias lo dejaron por esa razón. Otras seis lo dejaron por motivos ajenos a la cuestión. Pero finalmente encontró una llamada Felisa con la que se casó y vivió bien por muchos años. Un día Rodolfo murió. Ese día murieron, además de él, dos presidentes, una estrella de rock internacional y un premio Nobel de Medicina. Esas muertes opacaron la noticia de la desaparición física del más más grande de todos. Los poetas nacidos de mujer, desde Caín hasta hoy. Pero yo lo recuerdo con admiración y aprecio. Gracias por ver el video.